Ustedes saben que nuestro partido es un partido nuevo, por lo tanto estamos consiguiendo subir y consiguiendo lugares. Y en vista de todo lo que en estas últimas elecciones se ha progresado, tenemos gran expectativa en cuanto a lo que podamos conseguir de votos. Digo, no para conseguir la Intendencia, a pesar de que lo tomamos con toda seriedad, porque una vez que estamos acá elaboramos un programa. Pero de todas maneras, ustedes saben que junto con la elección del Intendente va la elección de los ediles y la elección de los alcaldes. Y bueno, nosotros vamos a presentar todo eso con vistas a entrar en la Junta Departamental. Entonces, entrar a conocer más de cerca todo lo que se va trabajando y todo lo que se piensa y se hace y se comparte. ¿Quiénes la acompañan en el orden de suplencia? Bueno, en el orden de suplencias nosotros hemos tenido una propuesta que nos pareció muy linda, representante de cada localidad, por lo menos de las más numerosas. Y por esa razón está por Maldonado, Felipe Vecil, que además es el presidente del Partido Independiente en este momento. Segunda, una mujer que es de San Carlos, María Muslera, Rosario, la conocemos nosotros por Rosario Muslera. Tercero, de Piriápolis, Juan Carlos Castro. Y cuarto, de Pan de Azúcar, Danilo Méndez.